¿Por qué caballeros medievales y nazis? Pero lo más importante, ¿por qué atacó a Bumblebee? Todas esas preguntas generó este trailer, que ahora se está volviendo popular por esa simple escena. ¿Pero por qué Optimus? Si estos son grandes amigos y los únicos sobrevivientes del equipo original de la primera entrega. Eso lo responderá al final, ya que primero es necesario decir algunos factores para que puedan comprender mejor. En primera comienza una canción coverizada, si es que se puede decir así, de Flaming Lips llamada Do You Release, que al momento de escuchar del Yu Yu Yu, me recordó la misma cosa que pasó con Suicide Squad con I Start The Joke y en la Era de Ultrón con There Are No Strains. Las primeras escenas nos muestran a los caballeros de las cruzadas y a los nazis de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué tiene que ver con los Transformers? ¿Acaso Hitler era un Transformer? Bueno, lo único que se puede y que se me viene a la mente es que nos muestre cómo convivieron las dos especies, al igual como nos muestran en Transformer la venganza de los caídos, y que éste al igual que los primeros humanos en apreciarlos y luchar contra ellos, los caballeros y los nazis hayan hecho lo mismo consiguiendo algunas de sus espadas como nos muestra en el tráiler. O de esa manera consiguieron vencer a los Transformers o llegaron a un posible acuerdo y un indicio es cuando aparece una escena de un caballero andando en la valla mientras un dragón metálico de tres cabezas lo observa. Luego sucede algo extraño, nos menciona que en el tráiler Optimus Prime está muerto, pero luego momentos después aparece Sony Salvo, a muchos espectadores junto conmigo se preguntaron el porqué, ya que es muy confuso porque me recordó algo cerca de mi niñez mientras veía películas de Transformer, y entre ellas donde muere Optimus y es reemplazado por Hot Rod, convirtiéndose en Rodimus Prime, y no dudaré de su aparición ya que Hot Rod tiene una forma transformada de ser auto aerodinámico, y para duda de la redundancia aparece un auto color similar y obviamente aerodinámico. ¿Podría ser ese el indicio de que Optimus morirá? Unicron Es un supertransformen de tamaño colosal, donde su modo transformado es un planeta entero, es categorizado como el dios del caos y la destrucción, destinado a devorar el multiverso desde adentro. Para que pueda asemejarlo con algo, existen debates de quién podría hacerle frente, y sería el mismísimo Galactus, el devorador de mundos. Existen varias historias acerca de este personaje, pero la que más me gusta es aquella donde hace su primera aparición en la pantalla grande, en la película animada de los 80 se transforman. El objetivo de este es conseguir destruir la matriz de los Autobots, el único instrumento capaz de destruirlo, pero para ello utiliza los cuerpos agonizantes de Megatron y otros Escepticons, con quienes establece un pacto. Les renueva sus cuerpos a cambio de que ellos destruyen la matriz. Esto podría ser la historia adecuada por el porqué Megatron, o mejor dicho Galvatron, obtenga su nuevo aspecto, que se observa en los primeros bocetos de este. Curiosamente, después de que Unicron haya transformado a Megatron, ese le cambia el nombre a Galvatron. Curiosamente, ¿podría ser coincidencia? No lo creo. Al final Galvatron logra conseguir la matriz, pero ese intenta utilizarlo en su contra para poder intimidar a Unicron, y manejarlo a su antojo. Antes de esto, Unicron ya había destruido las dos lunas de Saevetron, donde se encuentran las bases de los Autobots, para luego fijar su rumbo hacia Saevetron. Unicron es destruido gracias a Hot Rod, luego de luchar contra Galvatron en el interior de Unicron, y quitarle la matriz. La activa y ésta libera toda su energía sobre el cuerpo de Unicron, destruyéndolo y solo dejando su cabeza en órbita estacionada sobre Saevetron. Esta podría ser la posible antagonista de Transformers de Last Knight, ya que como en el trailer se ve, un planeta moviéndose por sí solo con forma aparentesca a Unicron, al igual que no podría ser Saevetron, porque en su tercera entrega ésta es destruida. O por lo menos la mitad de ésta. Y bueno, llegamos al final, y lo prometido es lo prometido. ¿Por qué Optimus Prime atacó a Bumblebee? Existen varios factores del porqué, una de esas es que menciona lo siento, y otra es que tiene los ojos morados, los cuales posiblemente sean por un control de cuerpos como Unicron puede y tiene el poder de devolver la vida a otros Transformers, donde ésta haya encontrado el cuerpo de Optimus varado en el espacio, dando la oportunidad de Unicron para ponerle en filas y servicio a su guerrero. Esto ha sido todo Tecolotes, les agradezco el tiempo que se hayan tomado para ver este video, si tienen alguna sugerencia, tema, agradecimiento, posición o queja, les agradecería que lo dejaran en comentarios. Nos vemos en el próximo estreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!